Hola, mi nombre es Daniel López y soy el director técnico de IDESO. Hoy te quiero explicar cómo funciona un sistema de imposición 4.0 especial para impresión digital, en pequeño y mediano formato, para que puedas ver y entender las diferencias que hay con los sistemas actuales. Como tú bien sabes, la imposición que necesitamos en impresión digital es totalmente diferente a la que necesitamos en impresión offset. Hoy en día, la mayoría de empresas de impresión digital utilizan uno de los dos sistemas que te voy a indicar. Uno de ellos es el sistema de imposición mediante plantillas estáticas, en donde tenemos cientos y cientos de plantillas con diferentes tamaños de producto, con lo cual es un caos poder trabajar. Otras empresas tienen sistema de imposición manual, que bien venía con la máquina de imprimir o con algún software que utilizan, en donde cada vez que van a realizar un trabajo hacen la imposición de forma manual. Pero como verás, el mundo actual no está pensado para utilizar estos sistemas antiguos. Y yo lo que te voy a enseñar es cómo funciona un sistema de imposición 4.0 para impresión digital, en donde no hay plantillas estáticas y todo se calcula de forma automática, basándose en la medida del producto y en la cantidad que tenemos que imprimir. Además, que todo eso se hace de forma totalmente automática, con lo cual cualquier operador o persona de la empresa puede enviar los trabajos para que se realice la imposición de forma automática y se envíe automáticamente a la máquina donde se tiene que imprimir. ¿Quieres aprender? ¿Quieres ver cómo funciona? Vamos a verlo. Bueno, ahora como te he dicho, te voy a hacer una demostración para que puedas ver y comprobar cómo funcionan estos sistemas de imposición 4.0 para impresión digital. En este caso, te voy a enseñar lo que es Impostrip de Ultimate y como verás, yo me he creado tres configuraciones en donde abarcamos muchos tipos de producto, porque la imposición, el cálculo es automático. Uno que es de digital, para tarjetas, folletos, dípticos, etcétera, producto no encuadernado. Otro que es para formas, que serían para poder trabajar con formas irregulares o troqueles, que también es posible, el cálculo automático y otro que es para producto encuadernado. ¿Cómo funciona? Cuando realizamos la configuración, nosotros indicamos la ruta de entrada de los PDFs, la ruta de salida y en este caso le indicamos que es Autoflow. Autoflow es calcula tú de forma automática según la cantidad que queremos imprimir o que es requerida y el tamaño de papel que nosotros le indicamos, calcula tú de forma automática la imposición, no es necesario plantillas. En el de formas funciona exactamente igual, lo que le indicamos es cuál es el color donde está definido el troquel. Y en el encuadernado sería también lo mismo, lo único que aquí le indicamos que el tamaño del fichero es variable, ¿vale? O sea, yo le indico el tamaño de papel que quiero utilizar y le indico que el tamaño del documento es variable, puede ser un DIN A5, un DIN A6 o cualquier medida, ¿vale? Y como ves con estas tres configuraciones vamos a abarcar muchos tipos de producto de imposiciones porque el cálculo es totalmente automático. Si te das cuenta, yo por ejemplo aquí tengo una tarjeta que hace 85 por 55, tengo un folleto que es otra medida totalmente diferente, un flyer DIN A5, otra tarjeta que tiene otra medida diferente, un folleto DIN A4, uno que es DIN A6, etcétera, ¿vale? Podemos poner cualquiera. ¿Cómo funciona? Nosotros lo único que tenemos que indicar aquí es, entre corchetes, la cantidad que queremos imprimir. La que nos han pedido, 150 tarjetas, 200 folletos, 300 frayes A5 y lo único que tenemos que hacer es coger el fichero y arrastrarlo a la carpeta de entrada. Ahora verás que esto comienza aquí a ponerse en la cola, empieza a procesarse, ves que el proceso es muy rápido y automáticamente genera la imposición. Aquí nos indica que tenemos que imprimir 75 hojas para conseguir los 300 y si ves ahora aquí, ves nos ha generado la imposición de forma automática. Si ya ahora pusiera esta tarjeta, pues lo mismo, podría poner la tarjeta, la rastrería, podría poner otra tarjeta y todo el mundo podría ir enviando trabajos. Además, esto lo podemos automatizar incluso con la conexión mediante Web2Print, ERP o el sistema que queramos, para que incluso todo el proceso sea automático. Si te entiendas, esto es muy fácil, pero no es porque si me das, no te lo voy a deprimir viven muy fácil. el futuro es que tenemos que de una tarjeta con tal manera, que nos indica que tenemos que imprimir 6 copias, ves que pone CC6 para conseguir la cantidad de 150, vemos esta aquí, esta sería otra media todante diferente. y aquí ya podemos poner el folleto a 6 y podríamos ir tirando los que quisiéramos, ya podría poner esta, el flyer a 4, el folleto a 4 y podríamos ir aquí arrastrando, es que es muy sencillo, no hay que trabajar con plantillas estáticas, no hay que hacer imposiciones manuales, cualquier persona puede ir enviando los ficheros, este es el de A4, este es el de A6, el cálculo es automático, las marcas se pueden personalizar y que también sean dinámicas añadiendo códigos de barra, códigos QR, textos, etcétera. Y ahora imagínate por ejemplo que quiero hacer una amalgama, vale, una amalgama en donde digo oye quiero 150 tarjetas de esta medida y 300 de esta que es totalmente diferente, pues podría coger la de amalgama, ponerla aquí, arrastrar la carpeta donde estén todos los productos que queremos que nos haga una amalgama y automáticamente calculará la imposición haciendo una amalgama pensando en las medidas y cantidades que tiene, nos indica que tenemos que imprimir 17 copias y ahora verás aquí que nos aparece, ves, nos ha realizado la amalgama de forma automática. Ahora imagínate por ejemplo que tenemos otro tipo de producto diferente, tenemos un folleto que son diferentes páginas, nos da igual la medida porque lo va a calcular de forma automática, este es otro folleto y en este caso diríamos oye pues vamos a enviar esto al que va encuadernado y este que son diferentes páginas también vamos a ponerlo en encuadernado. Igualmente nos hace la imposición de forma totalmente automática y en este caso lo que nos da es ya el folleto montado con sus cruces encuadernado para grapa sin ningún tipo de problema y de forma automática, este es otro folleto que no lo ha realizado y ahora si lo complicamos más vamos a pensar en formas irregulares, formas irregulares podemos hacerlo normal que lo calcule por cuadrado que sería este de aquí, o podríamos hacerlo que nos coja la forma que tiene según el troquel, esta sería normal pensando en cuadrado, lo voy a poner aquí 1 y esta sería si le indicamos que nos lo haga pensando en forma irregular, ahora verás que nos va a hacer la imposición detectando ese color troquel, nos va a coger la forma y automáticamente nos la hace aquí y nos la hace con forma, lo ves como es totalmente diferente, aquí nos ha cogido, nosotros indicamos que espacio queremos entre productos y automáticamente nos lo realiza, a su vez nos realiza lo que es el DXF para enviarlo a la máquina de lo que es troquel, a la troqueladora si te das cuenta, hemos realizado muchos tipos de trabajos diferentes, se han realizado muy rápidamente y solamente utilizando tres configuraciones, cualquier persona puede enviar esos trabajos, conectarlos con el Web2Print, con el ERP, incluso trabajar con XML, hay diferentes opciones y todo el proceso es extremadamente rápido y ágil, además aquí estamos libre de errores, no nos vamos a equivocar de plantilla porque todo el proceso de cálculo es automático Bueno, ahora ya has visto cómo funciona un sistema de imposición 4.0 para impresión digital y supongo que lo habrás comparado como estás trabajando tú actualmente, bien con plantillas estáticas o bien haciendo la imposición de forma manual habrás visto las ventajas que tiene realizar imposiciones de forma totalmente automática Ahora ya lo sabes, quieres ampliar información, quieres una demostración más amplia o si tienes cualquier tipo de duda, ya sabes, contacta conmigo Espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!